¡Mi killers! ¡No te ganes! Por ahí, por el que me borraban todos los Contactos, por favor Wow, que buen salto, que buen salto Por favor, ahora no explotes, ahora la cosa no está en explotar No explotes de Nilsson, ver Te estoy diciendo, hombre, bueno, repelice rápido Bueno, ojalá nadie se lo pase No le he desarmado a nadie Pero ojalá que nadie se lo pase, bueno Esta aquí es mi primera carrera, se me activa la red como siempre Esta es mi primera carrera No, se me ha llevado todos los turbos, es que ya lo sabía Vamos a dejar este de aquí, lo vamos a coger este de aquí No, venga ya Oh, no, no, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno Y pumpe No explotes, uf, 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 cuidado No, no caigas mal, no caigas mal, por favor No, es que ya me va a explotar, no, venga ya Acelera, 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 acelera Vamos a hacer algo épico Vamos a hacer algo épico, vamos a tirar una Una lanzagranacia No, caí va, caí va, caí va, caí va No, venga ya Oh, oh Vamos a entrar, entra primero, entra primero, entra primero Oh, acelera, bien Oh, oh Tengo que ganar mi primera, mi primera carrera en la nieve Obviamente la tengo que ganar, pues, porque sí, porque A ver, ¿por dónde? Salto, 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 salto Es que no se ve nada, literalmente aquí en la nieve No se ve nada A duras penas se alcanza a ver con mis lentes No te mueres, por favor Uf, 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 por poquito Uf, buena buena esa, buena buena esa Estoy sacando bastante ventaja, la verdad, a ver Uf, uf, qué buena curva Si no me la fuera conmigo a la señal del tráfico Sería excelente curva, a ver, vamos Es que con la nieve derrapa vacancísimo O sea, amo como derrapa Otra vez me llevo el semáforo Aquí tengo alguien atrás, genial Aquí tengo alguien atrás, no sé qué entendré Ah, qué es gama ¿Qué es gama? ¿Qué es gama? Aquí nos llevamos todos los turbos Nosotros le dejamos nada gama, le dejamos nada gama Vamos, vamos, vamos Qué buen salto Aquí nos vamos a marcar un bufflip Un bufflip, bueno, dijo un bufflip, pero bueno Vamos a marcar aquí otro ¡No explotes, por el amor de Dios! Uf, 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 uf No me digas que me quede el tezcado aquí No me digas que el tezcado aquí A ver, vamos a salir de una forma diferente No, venga, no No, venga, raparese No, 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 no No me digas que tengo que pillar otra vez la rampa, por favor Por favor, te lo pido La tengo que pillar Si es que... Ay, Dios Mi primera carrera en GTA Online en la nieve y la pierdo Ah, sí, ahorita sí nos vamos a marcar el bufflip Ya, no, 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 no hagas muchas vueltas No hagas muchas vueltas Colócate bien, colócate bien Uf, genial, 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 genial Sí, claro Maldito pinche árbol Cuidado, señores Oh, que me llevo a la parejita Que me llevo a la parejita Bueno, uf, uf, uf No nos tengo tan lejos No, bueno, sí nos tengo tan lejos A ver, faltan 12 puntos de control Genial O sea, todavía falta la mitad de la carrera Y después vamos a ellos Vamos a ellos Vamos a ellos Vamos a tope, vamos a tope Qué linda la carrera Qué linda la nieve Por favor en GTA, seguro Me encanta Me enamora, Dios santo Me enamora, Dios santo Otra rampa Otra rampa, por aquí Otra rampa, por aquí Otra rampa, por aquí No, dime que la pillas bien Uf, 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 uf Aquí lo marcamos un bufflip Así Vamos, lo controlas, lo controlas Lo controlas, lo controlas Lo controlas Cuidado, cuidado Excelente, excelente Bueno, no caí tan mal tampoco A ver, ¿cuántos puntos faltan? A ver, genial Faltan 7 puntos de control Si no Si la matemática me sirve de algo Más, no es aquí otro bufflip Otro bufflip Aquí Genial Genial, genial, genial Oh, ese sí lo clavaste Oh, que lo reventó Que lo reventó Que lo reventó Que lo reventó Aquí está Ah, no, aquí está el cadáver No, joder, joder Mala, mala curva Mala curva Mala curva, mala curva Ay, es que yo estoy muerto Estoy muerto Me va a reventar Me va a reventar Me va a reventar Entré primero Entré primero Entré primero No sé por qué Pero entré primero Vamos a tirar No, no A ver Coño, ¿dónde está? Cojones Estoy perdido Estoy perdido ¿Dónde están las pinches? No No, venga No, venga Por el amor de Dios Venga, no Ya activo la radio No, venga Por favor Coño, quita la radio De la desesperación No, venga Por favor Vamos Aquí Este Hombre, hombre No, no te callas Uf, uf, uf Bueno, por Ah, venga Hombre, date la vuelta Por el amor de Dios Genial ¿Cuántos puntos faltan? ¿Qué faltan? Solo cuatro puntos Tres puntos de control A que le pinche La rueda A que le pinche La rueda A este Pincha la rueda Pincha la rueda A este güey De aquí Marcamos aquí Una vuelterita ¡Oh, no! Y entré primero Dice que entré primero Bueno, ahí Voy en segundo Ahí está la meta Ahí está la meta No, por favor Por favor En mi primera carrera Déjame ganar suscriptor Ah, que estoy en primero Que estoy en primero Que estoy en primero Aguanta, cuidado No, que ahí están Ahí están todos Ahí están todos No, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga No explotes Por el amor de Dios No, que ¡Uy! Que no explote Milagro de Dios Ese es un regalo De Papá Noel No, venga ya Venga ya Y pasa el man Pasa como si nada Pasa como si nada Reparece Reparece Genial, genial O sea ¡No! Oye, que tramposo Que tramposo Ahora solo por eso Lo voy a ganar ¡No! Venga Por favor Dime que no Dime que no Dime que no Tengo que ganar Esta carrera Por favor Cojones Pero saca Cojones Pero saca la mina Hombre Verga Que ya no tengo minas Venga ya No me jodas ¡No! Es que con la nieve No se mira nada Hombre Con la nieve No se mira nada Reparece 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 Con la nieve No se mira nada Necesito llegar a la meta Sea como sea Muy bien Muy bien Aquí está Si no me equivoco Muy bien Aquí están Tengo que ganarlas Ahora tengo que ganar Sea como sea Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Perfecto 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 Y pongo aquí Y salta Y que buena forma De entrar a la meta ¡Uf! 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 ¡Qué final épico! El mejor final ¿Qué acabo de pasar aquí? ¡Uf! ¡Wow! No me la puedo creer O sea Todo estaba calculado Señores y señores De la primera carrera En G.T. En la nieve ¡Uf! Aplausos Si es que me los merezco Me los merezco Este es Es aquí 20 likes Vamos a llegar A los 20 likes O sea Si vieron como Puse el coche De tal manera Que vaya con el En la parte trasera ¡Pum! Saltar a la meta Es que yo pensé Que no llegaba Es que por un pelo De un calvo Casi no llego Final épico Aplausos Me los merezco Me los merezco Bueno Solo espero el clip De los videos Si les ha gustado Y si me pueden regalar Me gusta y compartirlo Con todos mis amigos Suscribirse al canal Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Y pues nada Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!